Dos días para conocer más sobre cómo Él te vivifica, te redime, te ama, te sana, te perdona, te bendice, te adopta, te edifica, te cuida, te consuela, te salva, te protege y más. Nuestro primer retiro para la red de mujeres, un té para ti. Sábado 16 y domingo 17 de marzo del 2019 en el Hotel Soleil Antigua. Incluye transporte, hospedaje y alimentación. Cupo limitado, 940 quetzales por persona o puedes realizarlo en 4 pagos, uno inicial de 400 quetzales y tres de 180 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería.